Tendencias del Mercado Lácteo Este fue el tema central del séptimo Congreso Internacional de la Industria Láctea organizado por Azoleche en la ciudad de Bogotá. El tema central que tuvimos para este congreso son las tendencias del mercado lácteo, como usted lo dice, hemos visto las tendencias del mercado a través de toda la cadena láctea en temas para productores de leche, que es precisamente con lo que vamos a terminar hoy en la segunda mitad de la mañana, con temas de tendencias en nutrición animal, en bienestar animal, vimos también temas de procesos, de desarrollo de nuevos productos, así como temas de política comercial. Las tendencias en innovación en productos lácteos a nivel mundial marcan principalmente un enfoque en lo que es funcionalidad, la funcionalidad en los productos lácteos viene siendo todos aquellos beneficios adicionales. Entonces en el caso de los productos lácteos este segmento ha sido muy exitoso en generar productos lácteos que proveen beneficios más allá de los meramente nutrimentales como puede ser en el aspecto de la salud con los productos lácteos bioactivos. La idea que el consumidor típicamente tiene de que lo que es saludable no es agradable al gusto y lo que es agradable al gusto no es saludable en el caso de los productos lácteos de una manera afortunada parece romperse. La demanda de este tipo de productos es una demanda que hoy día está generalizada a nivel mundial, sin embargo sí se percibe un crecimiento muy importante en años más recientes en lo que es el crecimiento de América Latina, Colombia por mencionar uno de los países de América Latina en el periodo 2008-2013 creció casi tres veces en su demanda en este mercado lo que nos indica que los consumidores sí están identificando estos productos como una alternativa para mejorar o mantener la salud. Ahorita lo que nosotros estamos fomentando en este congreso es la necesidad de tener más conocimiento de la seguridad alimentaria, nosotros estamos muy conscientes que la población global está creciendo ahorita estamos en 7.000 millones de habitantes y eso va a crecer a 9 y obviamente eso implica que vamos a requerir más proteína de base animal y queremos que la gente esté consciente de la situación que estamos viviendo porque si tenemos una oportunidad de actuar para darnos una oportunidad y poder producir los alimentos, en este caso la leche, que nos va a permitir a poder consumir y a poder a que la gente tenga los dos vasos requeridos para tener una dieta sana. El presidente de la agremiación se refirió a la producción lechera y a sus posibilidades de exportación. Creemos que es un momento especial donde el país tiene que poner atención, mucha atención al sector agrícola y la industria tiene un especial interés en que a los ganaderos se les apoye, se les capacite, se les financie pero sobre todo se les garantice la compra de la leche. Creemos que es vital que Colombia participe en los mercados internacionales, sabemos del potencial de Colombia para ir a participar en los mercados de China, de Asia, de África, claro no solamente en la leche, en la agroindustria, Colombia tiene que volver a ser una potencia en la agroindustria en el mundo, pero solamente con el apoyo de los medios, el apoyo del gobierno, el apoyo de la opinión pública, lo vamos a poder lograr porque a veces hay cambios que a la gente no le gustan porque invade su status quo, a la gente no le gusta cambiar su status quo, sobre todo a las personas que están establecidas en un negocio, entonces para darle cabida a esos miles y miles de campesinos que no están conectados a la realidad nacional, va a ser muy importante este proceso de poder exportar.